Esta actividad surge desde la Comisión de CIMAT hace rato que venimos trabajando en organizar algunas capacitaciones. El objetivo de la capacitación de hoy es ver algunas cuestiones operativas en relación al uso del tractor, cuestiones de seguridad y qué cosas tenemos que aprender a hacer para usarlo lo mejor posible, para que se nos rompan menos, para que nos duren más. ¿Y cómo funciona eso? A través del retorno a depósito. Vengan nomás, piensen lo que estuvimos hablando hoy, de lo que es la sensibilidad. ¿Se acuerdan que el implemento viene trabajando y puede levantarse o no? Bueno, eso, ¿cómo se da? A través de este sistema que tiene acá. Esto y este vástago que viene para acá adentro. Esto. La idea es que se cumpla todo lo que pide por manual. Vamos a tener mantenimientos diarios, o cada 10 horas, como se suele especificar, que son los controles de niveles de aceite, fluido, que no haya pérdidas. Controlar, no la presión de la neumática, sino ver que estén inflados. Los controles que todos los días tendríamos que hacer antes de arrancar cualquier operación. O sea, revisar nivel de aceite, líquido refrigerante, la cubierta que estén infladas, que a grandes rasgos no haya ninguna pieza suelta, que esté todo en condiciones como para empezar a trabajar. En los de tracción simple, obviamente es necesario tener las dos ruedas iguales, en la mayor medida, lo que más se pueda, por lo menos. Si es un tractor que lo usan para llevar un trailer o algo así, no va a pasar nada, no se va a romper. Van a dar el diferencial, anda una sola rueda, digamos. Nada más. Se va a ir patinando bien. ¿Cuántos vemos que hay patinamiento en elero? Con esto ya hemos tenido que hacer un parque. Vamos a hacer un parque en el masco. Y vamos a hacerlo y dar 10 veces la rueda. 10 veces la rueda. 5 veces la rueda. 5 veces la rueda. 5 veces la rueda.